Música Buenas a todos chavales, soy Itrex de nuevo aquí en GT con una nueva guía de como farmear Esta vez vamos a irnos a la luna para conseguir filamentos de helio Para ya sabéis, mejorar armas, armaduras, etc, etc, vale Lo vamos a hacer cuando lleguemos, vale, ya sabéis que tenéis que ir a la patrulla en la luna, vale Y una vez que estemos aquí, pues nos vamos por la parte de la izquierda hacia la primera baliza, vale, sabéis que está aquí la primera baliza Y aquí estará uno de los primeros cofres, vale, que podemos encontrar Justo al lado, desbajado de esta plataforma, es un hueco en el que también puede reaparecer un cofre Y aquí también hay varias zonas en las que puede reaparecer Como por ejemplo detrás de esta caja, vale, de estas cajas Como medio fuera del mapa, ahí arriba, vale, sino un poquito más abajo Y si no, aquí detrás de esta columna Luego nos vamos a meter dentro, dentro fijaos bien, porque dentro siempre suele haber como mínimo uno, vale En este caso no hay ninguno, mala suerte, digamos Uno puede estar aquí dentro, bueno, aquí dentro, ahí arriba, al lado de la estatubería En esta sala de aquí, vale Fijaos bien en todos los recovecos Y sobre todo tened mucho cuidado al escuchar Que se escucha muy fácilmente Detrás de esta caja también hay otro Aquí una sala que no se ve muy bien, pero hay una sala Está muy oscuro Y parece que es una pared, pero es una sala Y aquí también hay varios puntos en los que puede reaparecer Que como podéis ver estoy marcando mientras disparo, vale Luego al salir de esta sala, vale, de este pequeño edificio Para ir más rápido nos cogemos el colibrí Aquí hay una cueva a la izquierda en la que también suele tocar un cofre Si no está la vista aquí, escuchad bien Porque puede estar detrás de esta roca, vale Está muy metido y a veces no se ve muy bien Así que hay que escuchar mucho Y tener mucha atención al oído Porque hacen ese ruido tan característico que tienen Luego aquí, al lado del edificio en el que entramos al principio Vemos aquí dos mini edificios Dos mini bases En las que puede estar también el cofre dentro de ellas En cualquiera de las dos esquinas Y si no, encima de este edificio Ahí arriba en estos contenedores Puede aparecer también Uno de estos cofres, vale Ahora cogemos de nuevo el colibrí Y nos vamos al, lo que podría ser un observatorio Con una antena, vale En esta sala de aquí Puede tocar el cofre en cualquiera de esos puntos, vale Aquí veis que está detrás de esta caja Pero puede estar en la parte de arriba En cualquier zona, vale También suele haber filamentos de helio en bruto Y si no, aquí fuera Puede haber también otro cofre Ahí donde estoy disparando, vale Luego al salir hay que tener cuidado Porque también hay varios puntos bastante ocultos Uno de ellos es justo en esta antena, vale Dentro de esta especie de protección Que tiene la antena Puede estar Y si no, en esta especie de túnel Que hay aquí Que es un poco complicado meterse, vale Simplemente tenemos que dejarnos caer Con cuidado Para meternos dentro de ese túnel Y también puede estar ahí Luego al salir Vamos a fijarnos bien En esta especie de acueducto, vale Que no es un acueducto obviamente Que está por aquí, vale Porque puede aparecer el cofre Tanto en el lado que vemos desde aquí Como en el otro Aquí veis que veo uno allí al fondo Y este es mi método Para subirme rápidamente Al acueducto, vale También podemos subirnos por la otra zona Que ya os indicaré un poco más adelante Ya que estamos en el acueducto Subimos, podemos Subirnos por el otro lado Y ver si por el otro lado del acueducto También hay otro cofre Porque a veces puede estar En cualquiera de los dos lados, vale Si no Solo tenemos que bajarnos De la zona donde estábamos con la antena A esta cueva Y si no, justo a la que está enfrente, vale Aquí no suele tocar tanto Pero bueno, también puede tocar Vamos a seguir por aquí Con otra cueva más Y vemos que aquí tenemos otro botín Ya sabéis Si no está visible Pues mirad detrás de las rocas Aquí veis que hay otra baliza Y podemos subir también Justo por aquí Podemos subir al acueducto, vale Visteis que disparea una zona Detrás de uno de estos pilares Que mantienen el acueducto Porque detrás de esos pilares Pueden aparecer también los cofres, vale Así que fijaos bien en los pilares Que es un punto en el que suelen estar Bastante los cofres Aquí detrás de estas cajas También puede estar O en ese hueco, vale En ese hueco en el precipicio Y si no, está detrás de esta roca Vale, es uno de los pilares que decía yo Está detrás de esa roca También puede estar Y si no, dentro de esta sala Puede estar incluso encima De ese armarito que veis en el medio, no Luego saliendo por aquí Atención a estos montículos Porque parece que es una zona Más o menos normal Pero aquí veis que hay una especie de hueco Y ahí también puede tocar el cofre, vale Es la última zona que os voy a decir Sin embargo, bueno Como podéis ver aquí Hay filamentos de helio Y también puede haberlos Allí al fondo, vale Es una zona un poco lejana Pero también suelen aparecer Allí al fondo Y ahora pues nada Pues es repetir Coger balizas Coger misiones Matar enemigos Y la verdad es que se consigue Un poco de todo Se consiguen Tanto filamentos de helio Como armadura Como armas Un poco de todo Y además Si completamos las misiones Que son de matar solo enemigos Pues la verdad es que Podemos sacarle bastante rendimiento A esta ruta de farmeo Ya os digo Es un poquito más grande La de la tierra Pero yo creo que es más fácil Encontrar los cofres en la tierra Y no te pierdes tanto al principio Así que nada más Espero que os haya gustado Esta guía de farmeo En la luna Y esperemos que pueda traeros Lo antes posible La guía de farmeo En Venus y en Marte Que son las que me quedan Y nada más Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Chao